No sabía nada, Nahuel Guzmán los últimos días no encendió el televisor ni leyó los diarios, mucho menos revisó el Twitter, la cuarentena hizo que pierda la noción de las fechas, tampoco se acordó que el 1 de mayo en Monterrey no es un día más desde hace un año. Cholos transmitirá por primera vez para la afición su documental Club Frontera, que describe el nacimiento de la institución, su paso por el ascenso y lo que representó para la ciudad de Tijuana la llegada de un equipo de fútbol profesional a la primera división. Santos se recuperó de la derrota contra Tigres y le ganó 3-1 como visitante a Juárez para volver a lo alto de la E-Liga MX al ubicarse en el segundo lugar de la tabla en el inicio de la jornada 7. Javier Hernández, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Carlos Vela y todos los futbolistas de la MLS podrán regresar a los entrenamientos en cancha en medio de la contingencia causada por el COVID-19. Javier Hernández, Rodolfo Pizarro.